Algunos tratamientos de cáncer pueden causar diferentes niveles de pérdida auditiva. Esperamos ayudarle a comprender mejor su impacto en niños y proporcionarle algunas ideas para que usted los pueda ayudar. Los efectos de la pérdida auditiva pueden comportar un desarrollo tardío de las habilidades de comunicación y problemas de aprendizaje y de comportamiento. Puede ser que los niños no oigan las consonantes, por lo que les será más fácil seguir las instrucciones si pueden ver sus labios. El hecho solo de hablar más fuerte no sirve de nada. ¿Puedes sentarte en la alfombra? Los niños no siempre sabrán qué hacer para oír mejor o en qué situaciones les cuesta más oír, como por ejemplo en un aula con mucho ruido de fondo, en un parque exterior con muchos niños haciendo ruido o cuando usted está hablando dándole la espalda. Puede ayudarlo agachándose y repitiendo las instrucciones dentro de su campo visual para asegurarse de que lo haya entendido y creando un espacio en el que sea normal que usted actúe así. Cuando llegues arriba del tobogán te tienes que sentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!